hola como tanto de sus prospectos pero que se encuentre súper bien como ya sabe mi nombre es carlos le voy a dar las redes sociales por acá siempre se lo pongo por acá o en la caja de comentario en la descripción ok esté un poco perdido bueno en realidad siempre estoy un poco perdido con los vídeos pero bueno siempre estamos acá y todo eso que en este vídeo quiero mostrarle todos los guantes vamos a mostrarle los guantes de pitcher o feeling film y más corta ok nos fuimos para allá ok tenemos los guantes de pitcher tenemos estos brawling así estos son los sanlos son un guante muy bueno para niños menos 16 años en adelante un guante semi profesional con buen lever esta trabilla son buenísimos que la tipo cerrada así también los tengo así el mismo sanlo pero este tipo de trabilla este guante sale es muy bueno tenemos también algunos tamanacos así por ejemplo este de pitcher es muy bueno también este este vale 7500 este 6500 para que tenga una idea sobre los precios y tenemos este también así ve los de pichas los de pichas tengo más ahí vamos a ver y por ahora eso es así de gamas así este surdo tenemos así estos son un poco más baratos tenemos aquí también este vale 6500 este es un sasaki un ssk surdo lo tenemos también en el 900 de pitcher así así es un leather bueno este vale 6500 también vamos a ir con los guantes infil empezamos por los misunos tenemos estos misunos así este vale 8500 muy buen guante este es 11 y medio 11 y medio buena medida tenemos gente que un poquito más grande este vale 7500 la calidad es menor que la que le mostré ahorita que el es el prime el misuno prime vamos a mostrar acá y este es el franchise el franchise poco menor calidad que el prime bueno el misuno MVP prime ese si se me agotó ese se vendió vamos a mostrarle más este de infil tenemos este el tamanaco azul este vale 10500 este es un guantazo de verdad que si yo se lo recomiendo 100% este vale 10500 pero es un guante super leather es el pro es super profesional tenemos también este maruchi vale 6500 una gama media baja es muy bueno también o sea para menos 16 años para abajo es como para tercera base 12 ya que su medida es 12 es un guante que se presta mucho para tercera base su forma también tiene buena forma tenemos también el guante a 2000 que ya casi que le cantamos el cumpleaños aquí ya tiene tiempo acá pero este es un guante ya ustedes saben como es este guante super profesional es el más bueno uno de los más caros del mercado este vale 14500 acá tengo tiempo ya con él tenía dos vendí uno y me queda este por si les interesa aquí lo tengo este vale 14500 pesos ok Usted va a hacer la convención si me están viendo de otro país que siempre me preguntan y eso usted lo saca la convención del costo del dólar creo que está en 54 hace en el cielo casi 300 dólares algo así este vamos a cuáles más le mostramos a la vida tengo este raúl y este raúl y este es el game en sirios el game en sirios tremendo guantazo tenía tiempo que no veía este guante este es once y medio todo según la base perfectamente este vale 8500 pesos aprovechen este cual más tenemos allí tenemos estos así lo que son así sencillo para menos 14 años este es el ocelet de la rowling este vale 5500 pesos como para niños menos 14 para abajo sabe 13 años 12 11 10 este también este mis uno son sencillitos aquí lo dice ahí dice pero básicamente uno de 13 pero básicamente uno de 13 años lo puedo usar sabe este es así vamos el cual más le mostramos allí el maruchi tenemos el maruchi sencillito pero igualmente para niños menos 14 años casi lo tienes acá ya estoy tomando que ya yo lo mostraré en vídeo pero vamos a mostrárselo todo y lo vendo son todos los en fin lo que es que tenemos también esto también este raúl y las instrucciones este es el led así para niños igual menos 14 13 años para abajo este tipo de trabilla buenísimo también vamos a ver más tenemos vamos a bajarlos todos para que los que entre la 500 ya ustedes saben cuáles son este es uno de los que más se me vende la 500 uno de los más conocidos tenemos acá este vale 5500 pesos todos los que son menos 13 años para abajo que desde que la gama es regular media o sea que está ahí eso valen 5500 pesos casi siempre a la vez de 5 mil pesos porque bien siempre vengo de parte este vídeo yo luego dice descuento a ellos vamos con los al fin tenemos en este este vale es tremendo vale tremendo vale este sí es un guantazo este es el mp prime lo tenemos acá el mp prime este 12 75 con un precio de 9 mil 200 pesos igualmente le doy su descuento allí escríbame ahí de qué país te estás viendo y como como es el bengol ahí en tu país ok la que es que en qué posición web y todo eso que en qué posición más te gusta jugar que no escribe allí estos son los de outfit de outfit lo tengo mucha realidad tengo este el sal no lo tengo también así cual más tengo este vale 5500 tejer select lo que juegan a of it tengo el celeste así este como el cual mostramos más tenemos este también este el mismo celeste este color buenísimo 5500 pesos para abajo de ley suscríbase bro suscríbase allí no sea mal y toro no sea malito suscríbase para que youtube siempre lo recomienden yo sé que tengo tiempo que subir el vídeo pero ahí estamos siempre estoy en tiktok los sábados siempre hago como un like y así voy mostrando la vaina y hablo mucho con la gente me gusta hacer más el live en tiktok los sábados como a las 11 de 11 en adelante empiezo así que síganme allí también oye casi no uso instagram el instagram de la tienda es triple play sports ahí si subo todo pero el mío personal casi no estoy subiendo tanto este vamos a ver a la mascota y terminamos con la mascota aunque ya le mostré lo que es piche la of feeling fin tenemos la mascota este es 30 y este es una este la rcs del asillo este es 33 exactamente 33 tremenda mascota este vale 6500 pesos es como para menos 14 años saben no tengo una profesional de diseño adelante no lo tengo pero este sale buenísima y la tengo así igualito este color buenísima aquí le mostré todo está valen 6500 pesos si viene de parte de este vídeo o cualquier vídeo que tú a mí yo vengo de parte de youtube ustedes saben que yo le hago un descuento allí para que siempre vuelvan a la tienda ok este suscríbanse síganme en tiktok en instagram que es canalmeca2611 tiktok igual que hablarmeca2611 hago mucho live stream por ahí qué más síganme acá suscribanse escriban algo gracias por todo el apoyo que me han dado ahí ya son cinco mil y pico de suscriptores gente activa gracias nos vemos pronto en otro vídeo ya saben suscríbanse